Siempre la misma ¿Por qué no agarras tus cositas y te largas? Hoy se murió todo con fe que te aguantaba Tus caprichitas y todas tus amenazas El que rogaba nomás pa' que no te fueras Ese que te trataba como una princesa No me amenaces Porque te juro que esta vez ya no respondo Con tus mentiras ahora si tocas te pondo Hoy no te pienso aguantar Y estuvo bueno Pues tu chantaje es menos fea de memoria Vas a salir otra vez con la misma historia Que te vas y no regresas Y que quieres terminar Y estuvo bueno Voy a arrancarme cada uno de tus besos Hoy entendí que estoy mejor cuando es tan lejos Aquí se acaba lo nuestro Este es el punto final Y estuvo bueno Y ahora si vas a saber Como se llora de verdad No te confundas chiquilla Marco Torres Soy yo ¡Uh! ¡Ey! Lo que amenaces Porque te juro que esta vez ya no respondo Con tus mentiras ahora si tocas te pongo Y no te pienso aguantar Y estuvo bueno Pues tu chantaje es menos fea de memoria Vas a salir otra vez con la misma historia Que te vas y no regresas Y que quieres terminar Y estuvo bueno Voy a arrancarme cada uno de tus besos Pues comprendí que estoy mejor cuando es tan lejos Y hasta aquí se acaba lo nuestro Ese es el punto final Ya estuvo bueno Y ahora si vas a saber Como se llora de verdad ¡Azú! 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 ¡Gracias!